¿Qué es la Ordenanza 5043? Sí, como lo dispone la Ordenanza 5043, están abiertas a partir del 1 al 15 de noviembre, las inscripciones para las organizaciones juveniles. Bueno, la idea es contar con mayor participación de los jóvenes, tener un buen registro de organizaciones juveniles, y bueno, las organizaciones pueden anotarse de 8 a 15 horas en la Casa de la Juventud, Libertad 109, o por la tarde en la fábrica Punto Joven, ubicado en Brasilia Esquina y Payata, de 15 a 20 horas. ¿Qué organizaciones se pueden inscribir? Todas las organizaciones juveniles de la ciudad, tanto organizaciones de deporte, cultura, la parte también de religiosas, partidos políticos, centros de estudiantes, ONG. En definitiva, todas las organizaciones juveniles que quieran participar del Parlamento Juvenil 2020, estamos abiertos para que se anoten. ¿Hasta qué fecha hay tiempo? Se abre a partir del próximo viernes 1 de noviembre, y la fecha de finalización sería el 15 de noviembre. Recordemos el objetivo que tiene el Parlamento Juvenil. El objetivo del Parlamento Juvenil es un órgano consultivo del Consejo de Representantes, en lo que respecta a todas políticas del sector juvenil, todas las problemáticas que estamos viviendo los jóvenes, proyectos para los jóvenes, los trata el Parlamento Juvenil, donde luego lo trata obviamente el Consejo. ¿La gestión cuánto dura de cada parlamentario? La gestión de cada parlamentario tiene un periodo de un año, en donde en ese periodo se realizan sesiones ordinarias para tratar proyectos, tenemos también hace poco, destacamos a dos jóvenes, tuvimos la participación de dos jóvenes destacados. Esa es la idea del Parlamento Juvenil, destacar a los jóvenes, tener una mayor participación con respecto a proyectos, y bueno, principalmente, la participación política de los jóvenes, que hoy en día lo están pidiendo. ¿Se pueden renovar los mandatos de cada parlamentario? Se pueden renovar, sí. La idea es que siempre la experiencia la vivan diferentes parlamentarios, diferentes jóvenes, para que tengan esta experiencia de participar en el Parlamento Juvenil, de participar en las políticas juveniles.